Hola, soy Fernando Quintana, represento a Ventanas Exclusivas, empresa que fabricamos ventanas con la marca Comerlin, líderes en el mercado, tenemos 21 años fabricando y estamos aquí muy contentos en el Xoxac. Bueno, estamos muy contentos porque ha tenido mucho éxito, la casa pasiva ha sido un éxito rotundo, yo creo que es de los lugares donde más gente ha pasado y está la gente muy interesada, lo cual es muy bueno porque tantos estudiantes o gente que ya está preocupada por el medio ambiente y bueno, nosotros con las ventanas que estamos proponiendo con vidrio triple y que son super aislantes de ruido y calor y frío, pues me ayuda muchísimo. Este es el par del envolvente, el 50% del de la energía que se libera y que se pierde en una casa, pues representa las ventanas y nosotros estamos aquí para poderlo solucionar. Bueno, como les decía, es la parte de la fachada, las ventanas es la que permite la entrada del bus, pero no dejamos que entre todo lo que no queremos, o sea, ya sea ruido, calor, frío, toda esa parte, entonces nos aísla del mundo todo lo que no queremos del exterior, lo aislamos, y lo que sí queremos como es la luz y todo eso, bienvenido. Eso es como nos ayuda y tenemos pues uno de los mejores números en valores Q con nuestros perfiles de 76 milímetros. Nos pueden localizar en www.ventanasexclusivas.com.mx, tenemos una sala de exhibición en Polanco, en Ejército Nacional, esquina Avenida Irrigación, Esquerito Nacional 1049, justo enfrente de la explanada de la Cruz Roja y también tenemos una fábrica en Tlanepantla, una muy grande, como automatizada, muy interesante, nos pueden ver, inclusive hay un video ahí en la página y tenemos otro, contamos con otra fábrica en Guadalajara, en la ciudad de Zapopan, en Ciudad Granja, ahí estamos también a sus órdenes y bueno, distribución en Puebla, Cancún y en otros lugares, Tijuana, en fin, los invitamos a que nos conozcan y van a quedar muy contentos. Muchas gracias. Gracias.